Aquí tenemos un pequeño gráfico de la jerarquía de la felicidad. Claro que empezamos con la felicidad fisiológica, que es lo básico. Dormir, el sexo, agua, respirar, comida, eso es lo básico. Y de ahí vamos subiendo hasta la seguridad, pertenencia, autoestima y por último la autorealización, que es lo que nos importa hoy. Y eso es la creatividad, lo moral y lo espontáneo. Entonces una pregunta importante es, ¿qué es lo que nos hacen felices? La respuesta sencilla es la química. Aquí la amiga que tenemos aquí es la oxitocina. Es la química que es responsable de crear intimidad, conexiones, confianza y amor. Y es la química que se libera por parejas durante el orgasmo y madres durante el parto y amamantamiento. Es una química obviamente muy importante. Y cuando la oxitocina se bloquea, es cuando los animales rechazan a su cría. Otra química importante son las endorfinas, que ayudan a aliviar la ansiedad y la depresión. Y como dato importante o interesante, las endorfinas son un 500% más eficientes para aliviar el dolor que la morfina. ¿Y cuál es la mejor forma de liberar endorfinas? Es simplemente reír. Y por eso es que dicen que la risa es la medicina, es la mejor medicina. Y eso es lo que llamamos químicas agradables. Y es algo que tenemos que usar en la comunicación. Nice is the new black. Es una frase que me gusta mucho porque es algo que siempre tenemos que tener en mente. Podemos tener simplemente buena comunicación. Pero cuando logramos liberar estas químicas como la oxitocina y las endorfinas, ya no tenemos buena comunicación, sino que obtenemos una grandiosa comunicación. Vivimos en una época en que la gente, gente normal como ustedes y como yo, podemos ser celebridades. Simplemente podemos, nos sentamos en nuestras habitaciones con nuestro laptop y hablamos de temas que nos interesan. Y cuando el público se relacionan, se relatan, se relatan, ¿esa es una palabra? Relate. Se relacionan con lo que estoy diciendo. Tengo un público cautivo y tengo fans. Un ejemplo, no sé si ustedes sabían que Justin Bieber empezó como estrella de YouTube simplemente en su casa. Su papá lo filmó con una guitarra y ahí ahora es el mega estrella, lo que sea que conocemos hoy. También vivimos en una época en que las celebridades quieren acercarse más a nosotros y quieren, otra vez, relatar, relacionarse con nosotros de una forma más cercana con social media, con Instagram, Facebook, con Twitter. Y por eso es que cuando comunicamos felicidad, necesitamos comunicar una felicidad realista y tangible. Porque ya los consumidores son más inteligentes y ellos saben, se gravitan hacia temas con los cuales se pueden relacionar. Aquí hice un pequeño mood board de imágenes que son felices, digamos. Pero sabemos que ellos son modelos, no están, a ellos los pagaron para verse felices. Esa muchacha arriba, ¿quién sabe cómo sabe esta hamburguesa? Seguro que sabe, no sé, grasoso o feo, pero a ella la pagaron, entonces puede actuar que está feliz. Entonces nosotros como consumidores sabemos que esto ya no sirve. Para mí son imágenes obsoletas. Por eso es que la mejor publicidad o la publicidad más efectiva es la que no parece publicidad. Y eso para mí es muy importante. Cuando les pregunto que cuál marca se dueña de la felicidad, ¿cuál es lo primero en que piensan? Sí, una fuerte marca. Se posiciona, por eso es que ahora pensamos, Coca-Cola es igual a felicidad. Es el patrocinador de la felicidad, es el happiness factory, etc. Esta idea me gusta mucho, es The Sharing Can, es tan sencillo, simplemente es un empaque y uno lo desatornilla y simplemente puede compartir su felicidad con el amigo con quien está. Este ejemplo se llama el Happy ID, que es que ya no es de vender el producto, sino que es empezar un movimiento de felicidad. Este es un caso que se hizo en Perú y lo que Coca-Cola quiso hacer era levantar el índice de felicidad del Happy Planet Index y por eso crearon este movimiento. Perú tiene todo para ser un país feliz, una cultura rica, una naturaleza, una naturaleza y una economía maravillosa durante una crisis de la crisis de la financiera mundial. Pero de alguna manera, cuando se trata del Happy Index, Perú es todavía ranked como uno de los más bajos en la región. Coca-Cola decidió cambiar esto, uno Peruviano a la vez. Por alguna razón, todos los Peruvianos aparecen en su cartón de identidad con el mismo olor, triste face. Aunque en Perú, no hay una ley que permite que se sienta cuando se sienta tu ID. Es donde Coca-Cola se encontró la oportunidad de la felicidad a todo el país. Coca-Cola presenta el Happy ID. Desde que tienes que tomar tus propios para hacer tu ID, nos instalamos gratuitos de fotos y puntos estratégicos en todo el mundo de Perú. Para tener tu foto taken, no tienes que presionar ningún botón. No tienes que smile. Un integrado campaino apoyó la idea, encouraging la gente a mostrar su felicidad. Aparte de esto, nosotros hicimos negocios con especialistas de fotografía. Así que cuando alguien tomó una foto smiley para su ID, ellos obtienen una Coca-Cola gratis. En el primer mes de la activación, 90% de los IDs por el gobierno de Perú fueron Happy IDs. The Happy ID even became a reward card. You could obtain substantial discounts just by showing your Happy ID. The idea became Happy News on TV, radio, online and in printed newspapers. On social media, the conversation about Peruvians' happiness and unhappiness became a huge topic, giving value to the things that make the country unique and should put a smile on everyone's face. The Happy ID movement will keep changing the identity of Perú and soon will start growing into other countries, spreading happiness all over the region. Entonces, como vimos, este ejemplo no era solo de vender el producto, era de crear un movimiento y hacer que la gente sea más feliz en general. El siguiente tema es el gamification, es el entretenimiento de forma interactiva y yo personalmente soy una fan de este tipo de trend, digamos, en publicidad, porque el público se puede interactuar directamente con el producto y se divierte con el producto. Como Lucy mencionó antes, el cliente principal en el que trabajo es smart y las ventajas principales son que es perfecta para la ciudad, tiene gran agilidad y es fácil de parquear. Además, tiene un radio de giro, el radio de giro más pequeño del mundo, por lo que puede hacer los U-Turns muy ágiles en la calle. Entonces, con base en esta ventaja, teniendo esto en mente, lo que hicimos fue crear un juego. Creamos The World's First Turntable Test Drive. Hicimos un vinil gigante en el piso virtual y cuando usted maneja sobre el vinil, tengo que explicarlo bien, imagínense como si el carro reemplazara la aguja entonces, mientras usted maneja una canción suena y usted tiene que adivinar la canción. No sé si me expliqué bien, pero después tengo un video por sí. Y en el final, el que gana, el que adivina más canciones, gana el juego. Este video va a explicar el juego mucho mejor que lo que acabo de hacer. Así que… Así que… ¡Suscríbete al canal! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy a jugar! ¡No me voy a jugar! Gracias. Gracias. Pero el Smart Cabriolet, que es con el techo que se abre. Entonces pensamos, ¿qué significa para un carro abrirse? Es que el techo se abre. ¿Qué significa cuando una persona se abre? Es que uno dice la verdad y es siempre honesto. Entonces lo que hicimos fue crear the most open test drive. Tenemos a un conductor y el pasajero, y el pasajero hace preguntas muy personales al conductor. Y tiene que seguir honesto, si no, el techo se cierra y se acaba el juego. Y son preguntas bastante personales como, ¿Te gusta la madre de tu hija? ¿Has tenido sexo en la cama de tu padre? Cosas así. Entonces fue muy interesante ver los resultados. Y aquí tenemos el video. ¡Gracias! ¿Verdad? 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 Sí. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? No. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No. Si miras en tu web browser ahora, serás embarazada. Sí. Sí, definitivamente. ¿Has ever tenido sex en tu padre? Sí. Si te ganaste un millón, ¿verdad haber compartido con tu co-driver? Sí. Ah... No. ¿Has ever tenido una fantasía sexual que involucra a hombre? Sí. ¿Te gusta tu madre? No. Oh, Dios. ¿Por qué? ¿Te gusta la bebé de tu hija? No. ¡Sí! Smart. Sí, ese proyecto fue muy divertido hasta de estar pensando en las preguntas que para cada segmento, cada pareja fue muy interesante. Otro tema es, claro, el poder del social media. Si vemos estas palabras, emojis, hashtags, memes, selfies, estas palabras no tenían ningún sentido hace cinco o seis años. De hecho, el otro día encontré esta foto, fue del 2010, y un amigo mío me mandó emojis por primera vez. Y la última pregunta que hago es, where are you getting these? Estaba tan emocionada, nunca había visto algo tan lindo. Y eso muestra cómo han cambiado los tiempos. Un ejemplo de la publicidad que no parece publicidad es el selfie, el Ellen's Oscar selfie. Yo creo que cuando esta foto, que es la foto más retuiteada en la historia de Twitter, cuando salió, creo que no pensamos que era publicidad. O alguien sí ya supo que era para Samsung o algo así. Creo que no. Simplemente vimos gente feliz, gente hermosa, cuántas estrellas caben en esta bella foto. Y en el final, claro que fue un anuncio para Samsung. Y esta foto tuvo un valor de aproximadamente un billón de dólares para ellos. O sea, fue súper exitoso. También podemos obtener inspiración de todos lados. Están familiarizados con este meme, el de Never Skip Leg Day, que son fotos de fisicoculturistas que solo se enfocan en la parte superior del cuerpo y ya se olvidan del resto. Hasta tenemos a Hugh Jackman, Wolverine, también es uno de estos, ya sorprendente. Y es un meme muy gracioso. Entonces, cuando recibimos un brief para el Smart E-Bike. El Smart E-Bike es una bicicleta que es motorizada, tiene un motor de 250 watts. Pensamos qué mejor testimonios podemos tener que uno de esos fisicoculturistas, ¿verdad? Porque no necesitan usar sus piernas y más bien se enorgullecen de que pueden usar esta bicicleta porque no tienen músculos, entonces no importa. Entonces, lo que hicimos fue crear un tipo de boy band con estos fisicoculturistas y hicimos un video de música. El Smart E-Bike 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, va a parar después de un ratito Entonces ya vimos el poder de la música Y un caso muy interesante Y bastante reciente Es la banda OK Go Cada video musical que hacen Se vuelve viral Porque son súper creativos Visualmente impactantes Y en serio, todos los videos Pero la música es medio En mi humilde opinión es medio No es lo mejor Pero siempre con los visuales sí ganan siempre Y es, voy a aclarar mi mente un momento No son una simple banda Se han convertido en una empresa de medios Porque las marcas ya ven que Cada vez que sacan un video Es una oportunidad para su producto Por ejemplo, esta canción Esta Fue un anuncio para los uniciclos de Honda Y claro que el último, el del avión cero gravedad Claro que fue para este avión Y no es que lo diga yo Pero ellos ya han admitido Que ya son No son una banda Son una empresa de medios Entonces esto sí demuestra Cómo está cambiando la situación En comunicación Que la publicidad no son solo Los medios tradicionales que conocemos El siguiente tema Es el uso de visuales O imágenes felices Para temas serios Este es uno de mis anuncios favoritos Creo que mucha gente lo Sí, exacto Y la canción es tan pegajosa Me encanta Pero es un tema muy serio Lo hizo el metro de Australia Para advertir a las personas Sobre los peligros En los trenes Que oí que también está pasando mucho aquí ¿Verdad? Y Supongo que esta campaña Sería perfecta para eso Entonces vemos todos estos personajes Que se murieron de una forma estúpida Por ejemplo El que se escondió en una secadora O el que decidió tomarse un tubo de goma loca Por ejemplo Y claro que los tres del frente Que murieron por ser atropellados por un tren No sé si paso el video Sí, entonces El que se escondió en una secadora Dumb ways to die So many dumb ways to die Get your toast out with a fork Do your own electrical work Teach yourself how to fly Eat a two week old unrefrigerated pie Dumb ways to die So many dumb ways to die Invite a psycho killer inside Scratch a drug dealer's brand new ride Take your helmet off in outer space Use a clothes dryer as a hiding place Dumb ways to die So many dumb ways to die Dumb ways to die So many dumb ways to die Keep a rattlesnake as a pet Sell both your kidneys on the internet Eat a tube of super glue I wonder what's this red button do Dumb ways to die So many dumb ways to die Dumb ways to die So many dumb ways to die Dress up like a moose during hunting season Disturb a nest of wasps for no good reason Stand on the edge of a train station platform Drive around the boom gates at a level crossing Run across the tracks between the platforms They may not rhyme but they're quite possibly The dumbest ways to die The dumbest ways to die The dumbest ways to die So many dumb So many dumb ways to die Be safe around trains A message from Metro Creo que el éxito de esta campaña También fue porque era muy diferente Que otro tipo de anuncio de este tipo Porque no sermoneaba ni asusta a la gente Sino que fue un viral Y tenía un claro mensaje Claro mensaje Pues sí Y aquí tenemos al dancing traffic light Que lo hicimos también en BBDO En Berlín Y también es del tema de la seguridad Claro que cuando cruzamos la calle No tenemos paciencia Y no queremos esperar la luz roja Entonces muchas veces Tratamos y hacemos cosas tontas Y tratamos de cruzar la calle igual Entonces lo que hicimos fue crear una forma De que la espera fuera entretenida Entonces creamos este dancing traffic light Y no queremos esperar la luz roja 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 ¡Gracias! 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 Creo que aquí hay una falta ortográfica, bueno, pero el siguiente tema es de la aceptación, no la aceptación, y es más que todo, más para hacer que gente que normalmente no se siente aceptados por alguna razón, lo sientan, y aquí es cuando la química de la oxitocina entra en juego. Un ejemplo muy sencillo es el Proud Whopper, que es cuando Burger King decidió vender el Proud Whopper, pero no dijeron qué era, simplemente dijeron, es nuevo en el menú, lo quieren probar. Entonces la gente decía, pero qué es eso, que es una hamburguesa gay, ¿qué significa eso? Entonces la gente, cuando probaron la hamburguesa, algunos decían, no sé, pero sabe más dulce o algo, no, pero tiene un sabor diferente, pero era solo, era psicológico, obvio. Entonces después de que terminaron la hamburguesa, vieron que el Proud Whopper es exactamente igual que el Whopper normal, con el empaque de We are all the same inside. Es una idea tan sencilla, pero un mensaje muy fuerte. Y este es un caso que me encanta, de Brasil, se llama Bold Cartoons, es para niños y niñas con cáncer, y claro que cuando ellos reciben tratamiento pierden todo su cabello, y como resultado de ello no se sienten aceptados a veces, y se sienten, se sienten que la gente se burlan de ellos y sienten mucho prejuicio. Entonces este caso, lo que hicieron fue hacer que muchos cartoons muy renombrados, como Garfield, Snoopy, lo que sea, también se rasuraban la cabeza de una forma simbólica, como para solidarizarse con ellos y es un caso muy lindo. Elis de la vez era liso, liso, liso. Él iba a estar aquí y era preto, preto, preto. Yo tenía cañinhas, ¿no? Sí, tenía bastante cañitas. Ficó olhando, aponta, mostra para un chichón, para un otro. Entonces yo veo que esto es una forma de un preconceito. Ellos olham, hay gente que hasta que vuelve, ¿no? Pero yo le digo a ella, Bia, no diga, porque no entienden lo que está pasando. Quiero que ellas entendieran que no estamos enfermos porque queremos... No, 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 no. E aí? Cidoninha, mas que surpresa, hein? Vamos tentar de fazer o que eu vou. Vai ser mais normal que nem essas carequinhas, né? O que eles vão ver na TV, o Brasil todo vai ver na TV. Cada carequinha que você olha, você tem que sentir orgulho porque a pessoa está lutando pela vida dela. Então eu acho que é muito digno. Porque eu achei que se tirasse o bonequinho, todo mundo ia rir. Mas agora é muito bonito. Eu acho que 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 é muito bonito. al baño, pero es una sensación excelente, yo creo, y los expertos dicen que es una felicidad sustancial, es una felicidad más a largo plazo que el que obtenemos cuando comemos una galleta, por ejemplo, y es muy importante obtener este estado. Aquí tengo 14 tips de cómo mantenernos felices en el ambiente creativo, número uno, manténganse en un ambiente que los haga felices, en la vida de las agencias, no voy a mentir, uno pasa mucho tiempo ahí y además con la creatividad uno pone tanto de uno mismo, tanta emoción y tanto amor por el trabajo que uno tiene que dedicar mucho tiempo. Mis amigos dicen que a veces estoy como encarcelada en la oficina y cuando les digo que estoy feliz no me creen, pero por eso es que tengo un buen ambiente alrededor mío, por ejemplo, tengo mis postales, tengo mi oso perezoso al lado derecho para recordarme de Costa Rica y todo eso y entonces estoy feliz en mí, con mi escritorio. Esto es muy importante, siempre hay que rodearse de gente inspiradora, siempre habrá gente celosa y negativa, tóxica y lo que yo digo es simplemente ignórelos, no hay que ni dedicar, no hay que escucharlos ni nada. Yo antes los escuchaba y trataba de resolver sus problemas, pero en el final no es cuestión de uno. Yo tengo la suerte de compartir la oficina con un tipo francés muy creativo y disfrutamos tanto de nuestros trabajos que después de las seis, que es la hora oficial de salir, bajamos y nos tomamos unos vinos o lo que sea y hablamos mucho de todo, vida personal, etcétera. Y cuando con estas conversaciones también podemos obtener trabajo de calidad. El próximo caso es algo que hizo él, es un diseño de empaque y surgió de una conversación que tuvimos porque disfrutamos de nuestra compañía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Pour ver a un diseñador gráfico a quien admiro mucho, pero él dice que traten de no trabajar con assholes y a eso le agrego no sean assholes, porque cuando uno es un asshole o no atrae assholes. entonces esto es muy importante uno siempre tiene que tener pasión por su trabajo y eso significa también siempre luchar por sus ideas aunque la otra gente no confía tal vez si usted tiene argumentos suficientes y cree en ellos no temen ir a su jefe y peleen peleen de una forma civilizada claro y con argumentos razonables pero solo uno sabe que vale la pena luchar la oración ya no tuvo sentido pero supo que me entendieron este es un ejemplo es una campaña chiquitita de social media también es para Smart y es una serie de caricaturas que hice el moto es life doesn't wait until you have found parking space entonces como Smart es tan fácil de estacionar nunca va a perder ninguna oportunidad entonces es una serie donde vemos a gente que está no solo gente pero personajes que están llegando tarde a algo por ejemplo aquí los ladrones llegaron tarde y el banco ya está cerrado aquí el señor llegó tarde a su cita de masaje y el único masajeador que quedó es Edward Manos de Tijeras tenemos a un pobre vampiro llegó tarde al buffet y solo le quedó un plato de ajo claro los unicornios llegaron tarde Santa Claus llegó tarde pero tan tarde que ya está el conejo de Pascuas saliendo de la casa el pobre el día de San Valentín posteamos este el tipo que perdió la oportunidad de declarar su amor a la muchacha que ya se fue con el con el nuevo esposo y eso lo hicimos para cuando Leonardo DiCaprio finalmente ganó su Oscar y que hubiera pasado si no hubiera si hubiera llegado tarde pero por eso yo luché mucho por eso y puedo decir que ahora tiene éxito en Facebook entonces de eso me alegro pero la gente o sea costó pero fue como una buena victoria este es muy importante establezcan sus propias metas no las de otras personas y esto me costó mucho porque durante muchos años mis amigos me decían ¿por qué no hace freelance? va a tener más libertad y va a poder viajar va a ganar más plata y yo dije ah sí tiene razón ¿por qué no? renuncié a mi trabajo como tres veces el mismo trabajo que tengo ahora he renunciado tres veces y porque siempre pensé quiero hacer freelance quiero hacer montar mi empresita no sé qué pero siempre cuando renunciaba y me decían ¿estás segura? decían no sé no sé no sé entonces el año pasado hice algo diferente renuncié sí pero cuando me dijeron piensen un poquito pedí dos meses sabáticos para de verdad pensar lo que yo quería y ahí me hizo la diferencia viajé y tuve mucho tiempo para mí misma y pensé no, no quiero hacer freelance me encanta el estrés de la agencia en este momento y por eso es que cada vez que renunciaba nunca lo hacía de verdad y ahora estoy feliz de haber tomado la decisión de quedarme y de pensar no, quiero quedarme en la agencia por lo menos por los siguientes tres años digamos porque me encanta y por eso es muy importante tomar tiempo para pensar es tan importante y una buena forma de hacerlo es de hacer citas con uno mismo hacer citas con uno mismo no es de quedarse sola en la casa no es de quedarse y ver tele eso no es una cita de quedarse y jugar playstation tampoco es de tratarse como alguien importante al que usted aprecia y dice no, yo quiero llevar a esta persona a un restaurante bonito quiero llevarlos a ver una buena película quiero llevarlos al museo pero esta otra persona es uno mismo y cuando uno se trata con este tipo de respeto también tiene más el tiempo que uno pasa con uno mismo es de mejor calidad y por eso es que uno las ideas y las metas que uno piensa durante este tiempo pienso que son más reales y genuinas no sé si eso me metí mucho en eso no sé si eso tuvo sentido para ustedes esto ya es de regreso al campo laboral tip número 7 siempre tomen descansos y trabajen en sprints no hagan maratón cuando están en el proceso creativo esta es la forma en que a mí me gusta trabajar y a mí me ha funcionado bien que es empezar el día tomando café 20 minutos tal vez y después 90 minutos bien concentrada y ya sprint total después descanso de nuevo relajo el cerebro y otra vez y esa es la mejor forma porque cuando uno corre un maratón con el cerebro se cansa y no puede pensar en cosas nuevas y refrescantes entonces con cada break que uno toma es como un recharge y eso es muy útil yo pienso y claro manténganse activos a mí me gusta mucho cuando estoy pensando de caminar caminar afuera de la agencia pido permiso al jefe y hasta en el final el jefe ya sabe que estoy caminando entonces sí todo está bien si uno tiene buenos resultados entonces cuando uno pide algo está bien bueno no sé tip número 9 no tengan miedo de decir no estoy ocupado siempre es mejor hacer tres cosas muy bien que hacer diez cosas más o menos y especialmente cuando uno hace las cosas más o menos y hace equivocaciones ahí es cuando cuando uno se equivoca se siente mal y entonces ahí empieza el círculo vicioso de que no soy buena no es que me estoy equivocando mucho entonces uno se duda de uno mismo cuando la verdad es la cantidad de que no es posible de que uno haga diez trabajos bien otra vez no sé si es bueno decir esto pero siempre cuando uno habla con el jefe y dice estoy ocupado quiero hacer las cosas bien generalmente ellos deben entender no sé número diez no se comparen con otros esto es como veneno cuando uno yo tuve una época tengo que admitirlo en que me comparaba con premios por ejemplo con mis compañeros y a veces es un ambiente demasiado tóxico y cuando uno se enfoca en uno mismo ahí uno sale adelante y más bien va mucho más lejos esto tal vez sonara raro pero no sean perfeccionistas esto está relacionado con lo que había dicho antes que era cuando uno está uno es demasiado perfeccionista se concentra demasiado en los detalles y algunos de los detalles que no son importantes y cuando uno quiere buscar soluciones lo que tiene que pensar es abrir la mente y equivocarse equivocarse está bien y así podemos descubrir nuevas formas de solucionar esos problemas yo soy experta en esto el tip número 12 no tengan miedo de hacer el ridículo en momentos de estrés cuando estoy trabajando siempre a veces voy con con mi compañero y decimos no hagamos un un dance break entonces ponemos Britney super duro y ahí bailamos o cantamos y es como un relax total y ayuda muchísimo la verdad y cuando la gente dice que ridículos yo creo que están celosos y ellos quieren poder hacer lo mismo esa es mi opinión y siempre hagan proyectos creativos fuera de sus trabajos que no tengan nada que ver por ejemplo cocinen hagan música etcétera por ejemplo yo tengo un proyecto que tengo con un amigo viajamos él vive en Los Ángeles y nos encontramos en diferentes lados del mundo y siempre cuando nos vemos hacemos fotos que son tan ridículas por ejemplo en Los Ángeles una vez me puse un un traje de los de los inflables sí de los zumos y posee ahí en el desierto genial o con máscaras de unicornio eso también está relacionado con hacer el ridículo pero pero sí libera mucho la mente y sí y por último es el de proponerse siempre retos nuevos de hecho esta experiencia que tengo ahora es un reto nuevo para mí creo que es obvio que no soy así como un public speaker experta pero quise tomar este reto y la verdad estoy muy contenta de haberlo hecho estoy hablando de las químicas estoy llenísima de endorfinas en este momento y esa foto es porque yo quería tomar un selfie de este momento si está bien para ustedes no no Gracias. Pues eso era. Muchas gracias.